Hola, soy Juan de Hueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un objeto muy especial y es un atomizador manual que me he comprado y que me tiene enloquecido. Hola, bienvenidos a Hueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de un atomizador súper especial que me he comprado, que me he vuelto loco. Quiero decir, esto es un atomizador, un atomizador que es lo normal, pero este caso es un atomizador eléctrico que se carga con enchufe o con el ordenador o como queráis. Simplemente lo abrís y esto sale y esto sirve para, por ejemplo, para el pelo, para que os huela, podéis echar aquí la fragancia que queráis, para la ropa, para llevarlo en el coche, para que huela súper bien o incluso para vuestra casa. ¿Cómo funciona esto? Facilísimo. Aquí tenéis el frasco, lo desenroscáis, perdón por las manazas, aquí lo desenroscáis, llenáis con la fragancia que os dé la gana. En este caso, a mí es que me encantan las fragancias de menta para la casa, en este caso he cogido una que me gusta mucho que se llama menta fría, que es menta fría, le pongo un poquito, tampoco una locura, lo enrosco aquí, hago así, chin, 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 aquí, lo cierro, a ver dónde está la tapa, lo pongo aquí y chimpun. Entonces, lo abro y siempre sale el humo. A mí hay una cosa que me encanta de esto, o sea, esto para mí lo estoy usando sobre todo en el coche y en casa. Y luego hago una trampa y es que me lo echo en el pelo, o sea, cuando quiero llevar una fragancia por un lado, pero quiero usar otra fragancia para que me huele el pelo un poquito distinto o que huela a lo que sea, pues esto es lo que yo uso. De hecho, estoy usando este de menta hoy, que es el que me gustaba. Entonces te lo pones así un poquito en el pelo y ya está. Entonces tu pelo, en este caso, huele a menta, aunque la fragancia que lleve hoy no sea la de menta. Te puede servir para el armario, para cosas así, ¿no? Yo estoy haciendo todo tipo de experimentos y me está encantando. Yo todo lo que sea nuevo, todo lo que sea probar cosas, todo lo que sea con cosas distintas, a mí esto me ha encantado. Así que bueno, pues esto es el vaporizador manual, que sirve para todo y que viene con un enchufe, con todo para el ordenador, para lo que queráis. Yo estoy súper divertido con esto, me gusta mucho y le encuentro mucha utilidad. Espero que os haya servido para algo y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dadle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hueleme Mucho. Hasta pronto, adiós, adiós.